Hola, 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 compañeros y compañeras de Aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar al que regresar con vuestro capitán de Aventuras Ryu, sí, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo estoy estupendamente bien Y hoy vamos a jugar... Batman Arkham Knight Pero no lo voy a jugar por primera vez No No, yo ya llevo un tiempo jugándolo La verdad es que no me he podido resistir a probar el juego Llevaba mucho tiempo queriéndolo jugar Porque llevaba mucho tiempo teniéndolo comprado Pero en mi PC antiguo no funciona En mi PC antiguo no funcionaba Y entonces tenía yo ahí esa mosquilla en la oreja El Batman Arkham Asylum y el Batman Arkham City Yo ya me lo pasé en su día De hecho, he subido varios gameplays de estos dos juegos Así que tenía tantas, pero tantas ganas de ver el Arkham Knight que no me pude resistir Así que yo ya tengo la partida iniciada Así que jugaremos el gameplay de hoy desde mi partida iniciada Y os comentaré así un par de cositas Por supuesto, no llevo mucho adelantado Dado que, bueno, yo soy una persona que juego a juegos varios Tengo varios juegos instalados y voy jugando según me apetece Así que bueno Nada, venga Vamos a ponernos con este Batman Arkham Knight A ver qué tal se nos da Bueno, pues aquí tenemos este Batman Arkham Knight Como podéis ver Tengo solo un 13% del juego Vale, lo tengo en nivel fácil Pues obviamente es mi primera vez No me quiero ahí matar Quiero disfrutarlo Y la última vez que jugué fue el 9 de noviembre Estoy en los calabozos de la comisaría Bueno, os cuento un poquito Como hago siempre Os doy mi opinión y esas cosas Yo me compré el juego primero Y como no tenía dinero para comprármelo todo de golpe Pues me compré primero el juego base Y luego por separado me compré lo que es los pases de temporada Con todos los DLC y todo Entonces yo básicamente tengo absolutamente todo lo del juego Lo primero a destacar La cosa que más me ha gustado Esto era aquí Sí, aquí La cosa a destacar Lo que más me ha gustado De este juego ¿Vale? Es que en el Batman Arkham City Donde te permitían ponerte skins nuevas de Batman Aquí La diferencia es que Aquí en el Batman Arkham Knight Tú te puedes poner Lo que son las skins Del Batmobile Y las skins de tus personajes Cuando quieras Y las puedes cambiar Cuando te dé la gana En el Batman Arkham City Hasta que no te pasabas el juego Por primera vez Creo que en nivel fácil O en normal No me acuerdo No podías acceder a los trajes Lo cual es una putada Porque ya que has pagado por ello Por lo menos jugar Usarlos cuando te dé a ti la gana Pero bueno Ese detalle a mi me ha encantado Y hay un montón de trajes Para Batman Tenemos trajes para Robin Trajes para Catwoman Para ¿Cómo se llama este? Nightwing Tenemos los de Harley Quinn Bueno Tenemos varios Varios cositos Está muy bien Cosa que me ha gustado mucho Para el coche También hay bastantes Bastantes modelos No os lo voy a enseñar todos Porque Ya lo conocéis Pero una cosa que a mi A mi me ha fascinado mucho Luego tenemos Varios contenidos Tenemos los episodios de Arkham Y los desafíos de Ra Bastante interesante Bastante interesante Va a haber varias cosas que hacer Además de lo que es la historia principal Yo ahora me estoy pasando Lo que es la historia De Arkham Quiero pasarme Todo lo que es la historia Y luego me haré los desafíos Y los episodios de Arkham No me lo quiero Por si dentro de alguno de estos dos apartados Hay algún spoiler Pues yo no me quiero hacer spoiler Entonces primero quiero acabar la historia principal Y demás Bueno Os voy comentando Cositas Cositas A ver Estaba aquí En los calabozos No me acuerdo para qué Creo que había venido a echar un vistazo Bueno Este es el traje que le tengo yo a Batman puesto Que es básicamente el traje de Bueno Lo que sería Batman del futuro ¿No? Batman Beyond Creo que lo llamaron Bueno No sé No me acuerdo Bueno Está muy chulo Gráficamente se ve impresionante Gráficamente se ve impresionante Y lo que más mola Por supuesto Es que Por primera vez Usas Y tienes el Batmobile A tu disposición Yo he leído por ahí En algunos comentarios Que hay gente Que se Que está un poco en plan Es que usas más el Batmobile Que a Batman Y es como A ver Gente Y eso Lo hace mal juego No lo hace mal juego ¿Por qué haría mal juego Que usaras más al Batmobile Que a Batman? Vamos a ver Pensad que tenemos El Batman Arkham Asylum Y el Batman Arkham City Donde jugamos Únicamente Y exclusivamente Con Batman Y con sus Eh Y con sus Artilugios Lo que hace Que seas un auténtico Batman En un mundo abierto Pero en este En este juego En concreto En el Batman Arkham Knight Eres Batman 100% Eres Batman Porque usas a Batman Pero además Pero además Tienes la oportunidad De usar Todas las herramientas Que te permite el juego Y además El Batmobile ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y hay un montón de formas De utilizar el Batmobile Y a Batman Al mismo tiempo Hay un montón de trucos Disfrutas por la ciudad Todo lo que quieres Es un mundo abierto Bastante vasto O sea ¿Qué más quieres? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? A ver Yo no me lo he pasado entero Entonces no puedo decir Ah no Pues que la historia Porque a lo mejor es una mierda No sé No lo puedo decir Porque no me lo he pasado Pero de lo que llevo jugado Me parece increíble Tienes tu Batmobile Con sus armas de combate El Batmobile Estilo tanque Ya para empezar Luego Puedes Saltar Lanzar al Batman Para afuera ¿Eh? Todo guapo ¿Eh? Ponerte a surcar El cielo Todo tranquilo ¿Eh? Y de repente Llamarte al Batmobile Todo guapo ahí Ahora venga Vente vaca Batmobile Venga Y nos hacemos otra rayada ¿Eh? Tienes el Batmobile A tu disposición Prácticamente Cuando quieras Puedes hacer persecuciones Con el Batmobile Mierda Si no me quedo ahí Si no me quedo pillado Puedo hacer Mierda He perdido el coche En fin Puedes perseguir A los criminales Ah Mira Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga Qué cabrón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué haces? Pues te estoy persiguiendo ¿Qué voy a hacer? Soy Batman Ya, 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 ya ¡Pum! Ya está Ahora me bajo del coche Ya vamos a esperar Mira Ahí está Ahí ha salido el tío Venga ¿Qué? No, 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 no No, no, no Ven aquí, hombre ¿Dónde vas tú? Nene Ven, ven, ven Tú trabajas para Riddler Habla No sé nada más Suficiente Perfecto Además De todo lo que he comentado hasta ahora Además Doblaje en castellano Como los dos antiguos Como los dos Como los dos otros juegos Que hace que no te salgas De lo que es la historia Porque no tienes que andar tú a leer A veces tener que leer O tener que Traducir Si el juego está completamente en inglés Te saca completamente del juego Entonces ¿Qué más quejas tenéis? ¿Por qué os quejáis tanto de este juego? Yo no lo entiendo Hay gente que se queja del juego Como si fuera Vale A lo mejor no es perfecto Yo no digo que sea perfecto Tampoco tiene por qué serlo Ojo, cuidado Pero quiero decir Por fin Después de dos juegos Donde has jugado únicamente con Batman Y con sus cuatro artilugios Por fin tienes a Batman Por fin tienes a Batman completo Batman con su Batmóvil Y además del Batmóvil Los artilugios Las artes de combate Además Tenemos Un montón de ramas de habilidades Ya veis Combate 16 Tenemos Batmóvil Que son 10 9 15 En el Batraje 13 para los 10 Y puedes ir dándole puntos A tu gusto Y ir subiendo Lo que te interesa Luego ganas los puntos de mejora Y demás Luego tienes cosas aquí Relacionadas con Rilder Para buscar secretos Y buscar cositas Joder Luego tienes lo que son Las historias de De los supervillanos Y gente Personajes interesantes De lo que es la saga Y luego el mapa El mapa es enorme El mapa es enorme Yo tengo abierto Lo que es Esta primera zona Y creo que es Esta segunda Pero el mapa Es bastante grande Pues si ya el mapa De por si Aquí es Es grandote Lo que se refiere Luego a Pasar Al 3D No al plano Sino al 3D Es un mapa Bastante grande Con bastantes cosas Por hacer Tengo que seguir Yo investigando Y viendo cositas No he ido todavía A esta zona Porque me interesa Primero hacer Cositas de aquí Secundarias Y demás Lo que sería La primera zona De aquí Creo que ya me la Ya me la he hecho toda Pero Quiero hacer Quiero hacer Quiero hacer más cosas Sacar Algunos trofeos Más De estos De Riddler Ver si hay Si me puedo enfrentar A algún Villano Así Más secundario Y tal Oye Bastantes cosas Bastante chulas Bastante chulas Luego estamos aquí Donde puedes ver Puedes elegir Tú Que misión Quieres empezar A realizar Ahora estoy yo Con esta Estoy un poco perdido Con esta Y con esta De los bomberos Estoy un poco perdido Al final voy a tener Que ir buscando Algunas guías Algún video guía Que me indique Donde está la gente Porque la verdad He estado buscando Y a veces me vuelvo loco El mapa es bastante grande Y me vuelvo loco Pero bueno Ahí un poquito Tengo que seguir aquí Tengo que buscar esto también Tengo que seguir Con la estrella principal Pero no voy a ir todavía En fin Luego creo que tienes Algunas cosas Que eran con Hace ahí Estas son cosas Que son para Como especie De mini tutoriales O algo así Son como desafíos Y si los haces Mejoras Mejoras cosas O sea Al final Es bastante Tiene bastantes cosas Que hacer El juego Es bastante entretenido Yo por lo que llevo jugado Me lo estoy pasando Pipa Así que la verdad No entiendo Cual es la queja ¿Quién me va a depitar? Soy el Batman Bueno Soy un Batman Un poco ciego Bueno Los murciélagos Estamos ciegos De por sí Ya me entendéis ¿Qué? ¿Qué? A ver No me vas a pegar ¡Eh! ¡Hijo de perra! Mira, mira, mira Mi eliminación favorita Para arriba ¡Pum! ¡Balazo! ¡Pum! ¡Pum! Si es que Es, 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 es Me encanta Disfruto Ya he disfrutado De los dos Uy, no, 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 no Vengan aquí Disfruté de los dos Primeros Y ahora con este tercero Estoy disfrutando Cosa mala Estoy disfrutando Cosa mala La verdad que es muy entretenido Me tiene bastante enganchado La historia La historia me gusta Me gusta lo que me están contando Y para una persona como yo Que no suelo leer cómics Porque no veo lo suficiente Como para leerlos Es una forma de disfrutar De este tipo de personajes Me encantaría que sacaran más juegos De personajes de DC Pero así De mundo abierto Creo que los juegos de superhéroes Necesitan este tipo de Este tipo de mundos Así que tengas más libertad Para moverte Más libertad para moverte Que sea todo como más A veces me confundo Y hago mal las técnicas Pero bueno Voy aprendiendo poco a poco ¡Eje! ¡Hala! ¡Para allá! ¡Venga! La verdad Me gusta mucho Este tipo de idea De mundos abiertos Para los superhéroes Creo que se debería De explotar un poco más No sé Con Batman Lo han hecho bastante bien A ver si traen Algún otro Otra idea ¿No? Batman está muy bien Pero hay héroes De DC Comics Que seguramente Héroes incluso villanos Que seguramente Sean más interesantes Estaría muy bien Algún juego De mundo abierto Donde Donde la historia Fuera del villano O sea Que fuera un Un villano Ser un villano Ser auténticamente Un villano De DC No sé Un villano Interesante Por ejemplo Estaría Estaría muy guapo Ser Poder usar ¿Cómo se llama esto? A Deathstroke Bueno El que Es como Como el Deadpool Pero De De DC Comics Estaría muy guapo Poder Poder ser Ese personaje Conocer la historia De ese personaje Y poder utilizarlo Estaría muy chulo Así que lo deis Lo ha impedido Así podremos Seguir saqueando Podremos Seguir saqueando Ja 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 Que risa Y bueno Luego está Los Batarans El Batgarra Tenemos bastantes cositas Para divertirnos No me quiero callar Ya vale Yo hablo lo que quiero Este es mi canal Y digo lo que me sale De los huevos A ver Que es esto Ole Hola gente Que tal Luego si vas aplicando Si vas haciendo combos Ya van saliendo Lo que son Algunos Combos Diferentes Oh Está Está Bastante chulo Igual cuando avance Más en la historia Y cuando vea Más del juego Igual entiendo Porque algunos Pueden haberse sentido Decepcionados O cabreados Con el título Pero yo de momento Os aseguro Que me lo estoy pasando Muy 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 bien Me parece que tiene Bastantes cosas Por hacer Que eso de Que tienes que utilizar Todo el rato El coche Pues Tampoco es muy Muy realista Porque hay momentos Incluso en misiones Donde el coche Tiene que estar En un sitio Y tu te tienes que mover Andando si o si Porque si no No funciona el plan Igual más adelante Si que tienes que usar Más el coche Pues no lo sé Pero no sé A ver Después de dos juegos Donde usas únicamente A batman Yo creo que este Fue una idea cojón Otra cosa que puedes hacer Que me encanta Es puedes seguir Volando Y puedes Puedes llegar a Coño No me ha salido Lo que yo quería Puedes seguir Al Tío del coche Y puedes saltar Sobre el coche Y bajarlos Aguantadas ¿Dónde estáis? A ver Visión de detective Uy Estáis ahí Vale Vale Suélteme 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 Hola gente ¿Qué pasó? Quieto Paliza Madre mía Madre mía No me diréis Que no es maravilloso Bueno Los polis Persiguiendo a los tíos Se ve como mucho más vivo En este sentido también Porque ves más a la poli Actuar y demás Quiero a atravesar una pared Como si fuese de papel Espera 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 Vamos Agachaos Quiero ver si los pillo Dadme un minuto ¿Eh? Ay Que hijo de puta Me ha dado en toda la cara No No he podido hacer Lo que yo quería hacer Uh Sois muchos De todo Toma Toma Ah Que lástima Se me ha cortado ahí el combo Hijo de perra Toma 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 Y toma A ver Dadme un momento A ver si soy capaz De hacer lo que quiero Enseñaros Capullo Me ha pillado Te voy a pillarlo por la espalda Y me ha pillado Cabrito desgraciado Tú cállate ya Pesado Esto es todo el diablo Hay que venir más Vale Vale hombre Haber avisado Au No me ha dado tiempo Mierda Me confundí Y no he hecho lo que yo quería Que era esquivar al bicho Tranquilo Ala Ya está Otro más Se nota que lo tengo Un nivel fácil Eso también hay que admitirlo Pero bueno Como es mi primera vez Pues tampoco quise Subir demasiado la dificultad Dije Vamos a disfrutarlo Tranquilo Vamos a jugar despacito Disfrutar y demás Pues no Este es mi territorio Todavía Me ha vuelto a ver Ojo de macho No es que me vean Yo creo que es que me huelen ya O algo Porque Madre mía Mirad lo que tenemos ahí Todos Reuniditos Todos Reuniditos Ahí arriba Creo que tienen a uno De los bombes A ver si puedo Ojo Que me vean Un poco difícil Eliminación Eso es lo que yo quería hacer Eso es lo que yo quería hacer Esto es lo que más me mola Lo que pasa es que no me ha salido Todo lo bien que yo quería Pero el tema de la eliminación Múltiple Fue una idea Impresionante Ah Toma Suelta la Joder Otro más Toma Y listo Perfecto Perfecto No importa Onde vayas Batman Te encontraré Si, 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 si Ahora Otro bombero Rescata Dios mío Como le han dejado El pobre El ojo Oh Dios No he visto nunca Nadie hacer algo así Tranquilo Teniente Está a salvo Lo intenté Batman Yo intenté Ayudar Pero al final Me faltaron No ha sido Culpa De No ha sido Eran Muchos Dame la fuerza Para salvar Una vida No son solo palabras Deberían regir Nuestros actos Busca a los demás Por favor En ello estoy Espera Un agente Te pondrá a salvo En ello estoy Bien Otro puntito más Wee Si Maravilloso Me encantan los detalles También de la ciudad Eso si que también Es impresionante Hay cada detalle Más chulo Comor No 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 eh No hay que tomarse Tampoco tantas libertades Como Como es eso De que ya me darás Lo mío Eh 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 A ver Bueno Que 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 Cuantos más Madre mía Conciento y la madre De verdad me tienen mucho asco Eh Mucho asco Es que esto Que 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 No 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 Bueno, vamos a hacer ya la última pelea, venga Ya está, vamos a dejarlo por aquí porque tampoco es cuestión de alargar esto tanto Voy a tener que cortar bastante porque... Yo quería enseñar una serie de cosas que no he sido capaz de demostrar Última pelea ahí a tope, la verdad que pega bastante guantazos Y hay que decir que siento que este Batman es bastante más violento que en los dos juegos anteriores Está un poco ya más mosqueado de lo habitual Vale, pues ya estaría, vamos a subir a un sitio tranquilo Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta el próximo gameplay Nos vamos viendo, eh Tengo más cositas, iremos jugando más cosas Venga chicos y chicas, un abrazo y hasta la próxima Adiós Chao, 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 chao